Le tomamos la palabra al presidente electo. Tenemos que construir nuevos liderazgos, surgidos del voto libre, incluyente, secreto y universal. ¡Vaya sorpresa! Nos despertamos y resulta que el Vester Gordillo le mandó un video a Ciro Gómez Leiva, en donde, bueno, Ciro comparte este tuit, dice vamos unidos y sin miedo por el Cente, asegura la maestra del Vester Gordillo en un video que hizo llegar por la mañana, dice que le tomará la palabra al presidente electo López Obrador para buscar nuevos liderazgos educativos que surjan del voto libre y secreto. Les comparto un fragmentito del video, si lo quieren ver completo, vayan a las cuentas de donde tienen precisamente este video y revisaremos qué es lo que está ocurriendo en el caso Elva Ester Gordillo. Como lo he dicho, México ya cambió. Cambió la forma de hacer y entender la política. Quienes representaron la farsa y la simulación han agotado su tiempo. Deben irse. Para lograr nuevamente la unidad y la fortaleza necesaria, le tomamos la palabra al presidente electo. Tenemos que construir nuevos liderazgos surgidos del voto libre, incluyente, secreto y universal. Por encima de mis intereses particulares, antepongo el interés general de todos y cada uno de los trabajadores de la educación. Antepone sus intereses personales por los trabajadores de la educación. Eso es lo que dice Elva Ester Gordillo y asegura que le toma la palabra a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué palabra es la que le toma a López Obrador? Recordemos que desde que llegó la nueva legislatura, desde que Morena es mayoría en la Cámara de Diputados y la de Senadores, han impulsado para que sea obligatorio, al momento de votar por los dirigentes sindicales, es que sea obligatorio el voto secreto. Actualmente, o bueno, anteriormente, al no ser obligatorio, los dirigentes sindicales sabían quién votaba en su favor para la reelección y quién votaba en contra. Esto ha puesto a temblar, en cierta manera, a algunos dirigentes sindicales. Caso Claudio Romero de Shams en el sindicato petrolero. En el caso de Romero de Shams, tiene que ser elegido con voto libre y secreto. Ahí está por llegar la elección. Pero logró darle la vuelta a esta restricción. No fue libre ni secreto la elección de las bases, de los que están abajo de Romero de Shams. De tal manera que la estructura es afín a Romero de Shams y ellos son los que se van a encargar de promover la reelección, aunque sea libre y secreta. Se quedó con la estructura. En el caso del dirigente ferrocarrilero, del sindicato ferrocarrilero, pues él ya se reeligió y le va a tocar la votación hasta después de que se vaya López Obrador, hasta el 2024, 2026, no recuerdo exactamente la fecha. Y pues él ya brincó esa restricción, ya no se preocupa, se va a tener que preocupar después, pero en tanto ahorita está tranquilo, este Víctor Flores. Y en el caso de Elba Esther Gordillo, pues ella no es lideresa sindical y precisamente lo que quiere es una votación libre y secreta de tal manera que ella pueda posicionarse nuevamente como la lideresa del CENTE. Precisamente ayer que hablábamos de Genaro García Luna, que estaba en la lista de los más corruptos, según Forbes, en la lista hecha pública en el 2013, cabe, viene a colación esta lista nuevamente. Voy a quitar mi rostro. Dice, los 10 mexicanos más corruptos del 2013. Esta es la lista de Forbes en Estados Unidos de los 10 mexicanos más corruptos del 2013 y en el lugar 1 habían puesto o pusieron a Elba Esther Gordillo. La ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue acusada en febrero de este año de malversar 200 millones de dólares. Actualmente la maestra se encuentra encarcelada y con un proceso que continúa abierto. Eso fue en el 2013. Veíamos que en el lugar 2 Carlos Romero de Shams, en el 3 Raúl Salinas de Gortar y en el 4 Genaro García Luna. Y esta es la famita que le estaba haciendo Forbes al respecto a Elba Esther Gordillo. En días pasados habíamos hablado de Elba Esther Gordillo. Este fue un video que hice ya por ahí que fue agosto, septiembre cuando quedó en libertad y del plan que tiene Elba Esther para recuperar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y aprovechar la coyuntura Andrés Manuel López Obrador. Considero importante retomarlo. Ya mencioné qué es lo que ha dicho el agente de López Obrador de elecciones libres y secretas para elegir a los líderes de los líderes sindicales. La historia del CENTE es de llamar la atención. El CENTE siempre el CENTE del Vester siempre trabajó la estructura con el gobierno en el poder o con el partido político más fuerte en las vísperas de las elecciones inmediatas. Es por eso que por muchos años el CENTE de Elba Esther fue aliado del PRI. Y si bien a nivel nacional tuvo rompimientos como los que tuvo con Ernesto Zedillo a nivel estatal Elba Esther logró que las alianzas se hagan de manera individual independientes de las alianzas federal. Es por eso que tuvimos en algunos estados al CENTE siempre sumado al PRI pero a nivel federal al CENTE peleado con el PRI. Según el gobernador que vaya a quedar según el político con más fuerza o según el presidente que se esté perfilando para ganar la presidencia de la república. Fue así como tuvimos un rompimiento con el CENTE entre el CENTE y el PRI y un acercamiento entre Elba Esther Gordillo y Vicente Fox quien llegó por el PAN. Posteriormente Elba Esther Gordillo entendió el poder político que tiene el sindicato por la cantidad de personas que integran este sindicato y la cantidad de votos que representa y decidió capitalizar esos votos a través de un partido político el partido Nueva Alianza ya los acercamientos no era con el político de decirle yo te ofrezco el voto del magisterio sino vamos a hacer una alianza banal con el que ustedes con el partido que el CENTE decidiera en su momento y alianzas que podían variar a nivel federal a nivel estatal e incluso a nivel municipal yendo en alianza con el más fuerte o incluso solos ocurrió que en el sexenio de Enrique Peña Nieto viene este rompimiento viene esta práctica que mencionaba en el tema anterior del caporal matutino la práctica de dar un golpe de autoridad para decir ya llegó el nuevo presidente aquí mando yo y con el rompimiento Enrique Peña Nieto manda a la cárcel a Elba Ester Gordillo a Río Revuelto ganancia de pescadores ¿qué ocurre? pues la duda es ¿qué va a pasar con el con el CENTE? ¿y quién va a tomar el quién va a capitalizar el poder electoral que representa? de tal manera que los nuevos dirigentes empiezan a hacer sus respectivas alianzas hasta que llegó un factor bastante inesperado que fue el factor morena llega un partido político que gana la simpatía de gran cantidad de mexicanos y llegó la incógnita de El CENTE para dónde va a jalar y El CENTE con los dirigentes de entonces decidió apostarle por el PRI pero hubo gente del CENTE que decidió apostarle a Morena no por la vía institucional sino por una manera alterna no a nombre del CENTE sino de manera personal de tal manera que tuvimos maestros que tuvimos dirigentes del sindicato o ex dirigentes del sindicato apoyando a Morena sin decir lo hacemos a nombre del sindicato sino a nombre personal y ahí vino una fragmentación en el liderazgo del sindicato nacional de trabajadores de la educación una fragmentación que Elba Esther Gordillo sabe perfectamente que existe de tal manera que ha decidido apostarle a esa división en la en el CENTE y apostar a los nuevos tiempos políticos que se acercan que es con el PRI y con el PAN fuera del poder y con un partido totalmente nuevo en el poder con Andrés Manuel López Obrador Elba Esther Gordillo ha sido alguien que sabe cuando sumar cuando sumir y cuando sumirse de tal manera que ahora entiende que hay un nuevo panorama está fuera del sindicato quiere el control del sindicato es más ya tiene un grupo de maestros apoyándola maestros por México si mal no recuerdo se llama este nuevo grupo que se conforma a principios de este año en este video de hecho hablé de este grupo de maestros y tiene una plataforma de apoyo que le va a servir para pelear no sé si para recuperar no sé si lo consiga pero le está sirviendo para pelear nuevamente el control del sindicato y la fragmentación de los dirigentes también lo está aprovechando los nuevos tiempos políticos además de que está empleando los medios los medios informativos los medios de comunicación en su favor inteligentemente amanecimos con este nuevo mensaje lo coloca en todo todos todos los medios están hablando de él está preparando su serie de televisión autobiográfica ya hablamos de ese tema en este canal lo va a producir Pedro Torres ya es algo más que confirmado y el bester quiere aprovechar que hay una fragmentación que hay un río revuelto para recuperar el liderazgo del sindicato y es totalmente en este contexto está totalmente fuera de lugar los señalamientos de que López Obrador se está liando con el bester si no es al contrario el bester es la que está buscando un acercamiento con López Obrador aprovechando todos los cambios que están habiendo en este momento ella es el bester gordillo la que fue detenida al inicio del gobierno de Peña Nieto acusada de corrupción y que al término del gobierno fue liberada diciéndole usted disculpe no le pudimos comprobar absolutamente nada el bester está de regreso y está buscando a Andrés Manuel López Obrador la duda es que responderá al respecto el presidente electo en algún momento en algún momento se va a ver obligado a no hacer caso omiso a lo que está ocurriendo le han preguntado siempre a López Obrador qué opina de el bester ahora que ha estado libre y él dice hay libertad en el sindicato que ellos hagan lo que ellos quieran pero en algún momento el bester va a tocar a la casa al palacio nacional y lo va a encontrar o López Obrador va a ser encontrado por el bester y en algún momento no va a poder rehuir a emitir un posicionamiento claro sobre esta ex lideresa que ahora ya es lideresa nuevamente aunque no tenga una institución pero está moviendo maestros en México estaremos muy al pendiente de qué ocurre en esos temas qué opinan ustedes qué debería de hacer el presidente electo los leo no olviden dejar su opinión en la caja de comentarios reventar el botón de like suscribirse seguirme en el resto de las plataformas y compartir este video al maestro o al líder sindical que más confianza le tengan agradezco a quienes ven el caporal a cucharadas